Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Les vengo a mostrar un top de tweak compatible con el jailbreak de iOS 12. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Como ya ustedes saben, para hacer este procedimiento deben tener jailbreak. En la descripción estará un video de cómo pueden hacer el jailbreak en iOS 12 hasta iOS 12.1.2. Vayan a la descripción de este video para que vean los dispositivos que son compatibles con este jailbreak y todas las versiones de iOS 12 para que después no estén confundidos en los comentarios preguntando qué iPhone puede utilizar, qué iPhone es compatible con este jailbreak. También les voy a dejar una lista de los tweaks que son compatibles con este jailbreak y una lista de los repositorios que pueden utilizar con este jailbreak. Así que una vez hayan hecho todo esto, que tengan el jailbreak, nos vamos a Cydia. Como ven, aquí está el mío. Vámonos a Cydia y esperamos que cargue completamente. Bueno, como ustedes pueden ver, si se le queda cargando así el repositorio de BigBox es porque está caído, no está funcionando. Así que ustedes pueden hacer lo que yo les voy a mostrar a continuación. Para agregar un repositorio es bastante sencillo. Yo sé que muchas personas saben cómo hacerlo. Le damos aquí editar y le damos agregar y aquí ponen el repositorio que ustedes quieran agregar de todo lo que están en la lista, donde estarán los tweaks que yo les voy a mostrar a continuación. Así que una vez hecho esto, lo único que tienen que hacer es buscar los tweaks que vamos a utilizar en este video. Como por ejemplo, el primero que les voy a mostrar es Snowboard. Lo que nos permite este tweak es poder ponerle temas a nuestro dispositivo. Le damos instalar, confirmar. A mí me sale así porque ya lo tengo instalado en mi dispositivo. Una vez que ya se hayan instalado los tweaks, mayormente le va a agregar unas opciones en ajuste. Así que nos vamos a ajuste y aquí vamos a buscar todos los tweaks que nosotros tenemos instalado en nuestro dispositivo. Como les dije, el principio es, el primero es Snowboard, que nos permite poner temas en nuestro dispositivo. Como ven, yo tengo un solo y se llama Mojito por si lo quieren descargar de este CD. Así que este es el primer tweak que les quiero mostrar. El segundo es uno que a mí me ha gustado bastante. Es siempre lo pongo en mi dispositivo y se llama VRCC11. Aunque todavía no está actualizado para iOS 12, pero funciona. Lo único que hace este tweak es personalizar el centro de control de esta manera como nosotros queremos. Ustedes pueden ver aquí están los ajustes que ustedes pueden utilizar. Todas estas opciones, ustedes las ponen como ustedes quieran. BOSI es un tweak que nunca falta en mi dispositivo cuando yo tengo Yore. Porque me da la opción de poner los íconos donde yo quiera y como yo quiera. Si lo quiero poner abajo, hasta abajo, lo puedo poner. Si lo quiero poner hasta arriba, lo puedo poner. Si lo quiero tener así un poquito separado o junto, lo puedo hacer con este tweak. De verdad que este es uno de los que no debe faltar en su dispositivo si a ustedes les gusta personalizarlo. Cylinder es un tweak legendario que yo sé que muchos de ustedes lo conocen. Yo creo que es el primer tweak que todo el mundo instala cada vez que hace Yore en su dispositivo. Lo único que hace es este efecto, aunque son muchos, pero yo solamente tengo este de momento activado. Ustedes pueden activar todos los efectos que ustedes quieran. Si le damos aquí donde dice aleatorio y nos vamos aquí efecto, aquí ustedes activan todo lo que ustedes quieran de esta manera. Y lo bueno es que no tienen que hacer el sprint, automáticamente toma efecto. Como ustedes pueden ver, yo tengo los gestos del iPhone X en este dispositivo. Miren, tengo todos los gestos, todas las opciones en este iPhone X. Se debe a este tweak llamado HomeJester, que ustedes lo pueden descargar. Ya es compatible con iOS 12. Yo lo tenía instalado en mi iPhone 6S, pero no funcionó, así que lo tuve que borrar. Y ya es compatible con iOS 12. Así que lo pueden descargar desde Cydia de la red, porque yo les voy a dejar aquí debajo en la descripción. Para terminar con este top, les voy a mostrar uno que yo siempre instalo en mi dispositivo. Se llama Snapper 2. Aún no está actualizado para iOS 12, pero funciona perfectamente bien. Si ustedes tienen el tweak de HomeJester en su dispositivo para poder hacer la captura de pantalla, van a tener que presionar el botón de volumen, el de arriba y el botón de apagado al mismo tiempo. Si le dan el botón Home y apagado, no le va a funcionar. Así que ustedes verán lo que hace este tweak. Si yo voy a hacer una captura de pantalla, ustedes pueden ver que se pone negra la pantalla. Yo puedo seleccionar donde yo quiera, que yo quiera tomar esa captura de pantalla de esta manera. Y le doy un toque, le doy un toque donde yo seleccione. Ustedes pueden, le doy dos toques y ustedes verán que automáticamente se ha tomado la captura de pantalla. Cuando tenemos la captura de pantalla, ustedes pueden ver que nos salen estas opciones en la parte de abajo para eliminarlo, para guardarlo y también para compartirlo por las redes sociales si nosotros creemos. Así que este es uno de los tuits que no debe faltar en su dispositivo. Así que estos son los tuits que yo les recomiendo que instalen en su dispositivo porque están funcionando perfectamente bien. No llenen su dispositivo aún de tweak porque como ustedes saben, este job break está en fase beta y es posible que todavía tenga muchos errores. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. Déjame saber aquí debajo en los comentarios cuál de estos tuits te ha gustado más. También si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Recuérdense que todo lo que necesitan estará en la descripción del video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.